Aquí presentamos los 5 mejores camas de camping. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Un Fade Memory Cama de Camping plegable para dos personas. Si está buscando un modelo para dos personas o simplemente desea apreciar el espacio adicional de una cama doble, entonces preste especial interés a este diseño de la marca U2L. Hablamos de una cama que se pliega en cuestión de segundos y que no necesita ningún tipo de montaje, por lo que seguro que no desperdiciarás un valioso tiempo armando o desarmando. Número 4. Folding Bed Ailing Home Cama plegable silla simple siesta cama cama de alojamiento. Empezamos nuestra lista con una muy buena cama que, a pesar de su elevado precio, se perfila como una de las mejores alternativas para los usuarios exigentes. Tiene una capacidad para soportar aproximadamente 140 kg de peso y se puede utilizar para la playa, barbacoa en un picnic y, por supuesto, para acampar. Además, mide 190 cm de largo por 71 cm de grande. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Songmix Multiuso Cama de Camping Acolchada, Catreplegable. Actualmente estamos hablando de una de las mejores camas para acampar al aire libre de nuestra lista, pero también ha tenido una excelente acogida por parte de sus usuarios, que la disfrutan por su calidad superior y también por su comodidad. Gracias a su ligero marco de aluminio, puede soportar pesos de hasta 260 kg, su configuración así como el espacio de almacenamiento es rápido y también simple y también debido a su tejido Oxford de poliéster es realmente resistente y también muy fácil de lavar. Número 2. Tectric Cama de Camping XL Plegable. Capacidad de 150 kg más bolsa para. Por lo tanto, pertenecemos al diseño menos costoso de nuestra lista de verificación. Esta cama de camping tamaño XL tiene una excelente capacidad de lote de 150 kg y unas dimensiones de 1,90 x 0,70 x 0,45 m. Esto es posible gracias a su diseño de acero robusto e inmune que, a pesar de ser de tan excelente calidad, es liviano de alrededor de 5 kg y también muy portátil gracias a su simple plegado y también viene con su bolsa de transporte. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. King Camp Cama de Camping Portátil Cater Plegable Multiuso Cama de Campaña. Esta cama de camping ultraligera y plegable con marco de aleación de aluminio liviano de grado aeroespacial es realmente muy fácil de usar y también de configurar, cómoda y también tiene una gran capacidad de carga de aproximadamente 120 kg de peso. Por otro lado, este diseño polivalente te permite cambiar el cojín inflable de tu tienda de campaña. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.